Hola amigos, soy Luis Cadena y les quiero presentar este precioso bajo quinto cadena de la serie Deluxe Tekken. Esta hermosura de bajo quinto cadena es completo de maple flama, con micas en maple flama en color natural y el color guinda, el instrumento muy pero muy elegante, muy hermoso. Muchísimas felicidades a mi amigo Juan Rodríguez, muchísimas gracias por la confianza Juanito, de verdad que estamos muy pero muy agradecidos con todas las personas, con todos los clientes que nos tienen esa confianza y ese cariño. Muchísimas gracias y bueno pues le quiero mandar este bonito bolero que estoy arreglando para grabar con los Farabros, este se llama La Diferencia del señor Juan Gabriel. Ojalá que les guste eso más o menos así. Mi amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca podrás jamás amarme que a tu cariño, llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú yo te comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, consciente estoy mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, si te amaría. Ahí quedó bonito, muchas gracias por la confianza amigos, ya saben si quieren un instrumento de esta calidad, con este sonidazo y con este estilo y con esta hechura hermosa, pues márquenme aquí al 281-415-1394. Aquí con su servidor Luis Cadena, una vez más el número está aquí arribita, 281-415-1394. Bendiciones y que tengan un excelente, excelente día.